Un día antes del episodio 9 Tras el atentado a las instalaciones del nuevo orden mundial en Magadán, Rusia puso a la ciudad en alerta roja y reforzó todas las fronteras con salida al mar para asegurarse de que absolutamente nadie escapara. Pero los fugitivos ya estaban sobrevolando Arcángel. Aprovecharon a la perfección la ventaja de que nadie había visto que se retiraron en helicóptero. Volvieron a Rotislav los oscuros recuerdos de cómo sus hombres cayeron uno a uno a manos de las máquinas de Egor Ivanov. Al amanecer llegaron finalmente a casa de Víctor Gusev. Estaba arrasada completamente por las llamas. Pero éste había escondido una pequeña muestra de la fórmula Half en el bosque. Y al parecer, seguía allí. Le entregó la fórmula a Rotislav. Por fin poseía en sus manos la única solución para finalizar esta guerra. Ahora, el problema se encontraba en cómo iban a salir de Rusia. De vuelta a Magadán y con apenas combustible en el helicóptero, la tripulación del submarino les envió las coordenadas exactas de su posición. Pero al parecer, se encontraban totalmente rodeados. Iban a necesitar una gran distracción. No solo para poder llegar hasta el submarino, sino también para que el titán de Magstum que había cerca se alejara. Esa sería la única forma para que el submarino subiera a la superficie a recogerlos. No había otra alternativa. Tendrían que darse prisa. Víctor Gusev, mirando fijamente a Rotislav, le dijo que su misión había terminado. Él sería la distracción. Entonces Rotislav Axenov lo agarró del hombro y le dijo que no. Que su misión ahora era llevar a sus aliados la fórmula y toda la información que tuviese sobre el laboratorio de Igor Ivanov. Si conseguían acabar con el científico, conseguirían acabar con la dictadura de Lazar Boronin. Y su gente dejaría de vivir con miedo. Rotislav y las fuerzas especiales serían la distracción. Pues sabía que si los veían, enviarían a todas las tropas a por sus cabezas. Y ese sería el momento perfecto para que el resto pudiera llegar al submarino. Buenas tardes, noches. Depende el momento en el que estéis viendo el vídeo. Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos al décimo episodio de la resistencia al nuevo orden mundial. Bueno, vamos a centrarnos en la misión. Como podréis ver, aquí estamos en Magadán con Rotislav Axenov, Víctor Gusev, los prisioneros que conseguimos rescatar del laboratorio de Igor Ivanov y las unidades restantes de operaciones especiales coreanas. Que si no me equivoco eran 5, 2, 4, 5, vale. 5 de operaciones especiales y los 5 prisioneros. Y a lo mejor os estáis preguntando qué ha pasado con los dos soldados rusos leales a Rotislav Axenov. Aquí los tenemos en el helicóptero listos para darnos apoyo aéreo. En principio no los vamos a utilizar contra las unidades de infantería, que como podréis ver el mapa está petadísimo de soldados, tanto en el flanco izquierdo como en el flanco derecho. Sobre todo porque esta es la ciudad de Magadán, que es precisamente donde reventaron la base. Así que toda la ciudad está petadísima de guardias, sobre todo en las zonas de salida al mar. Bueno, esto ya os lo he explicado en la cinemática. A pesar de que hay muchísimas unidades de infantería, ese no va a ser nuestro principal problema. Nuestro principal problema se encuentra aquí. Como podréis ver, dirigiendo cada uno de los regimientos que han puesto en Magadán, hay un comandante el cual tripula a uno de los titanes. Y como sabréis, estos titanes son indestructibles, así que lo vamos a tener muy difícil. La distracción es totalmente necesaria para poder escapar de aquí. ¿Pero dónde está el submarino? ¿Cómo vamos a escapar de aquí? Pues precisamente lo tenemos escondido detrás de ellos. Aquí está. Y en cuanto a Nochezka, pues el submarino se va a ir con o sin nosotros. Bueno, si llegamos nosotros antes, pues nos iremos de forma inmediata. Pero si no llegamos antes de que Nochezka, el submarino tiene órdenes de irse de aquí. Y recordad que siempre hay una cinemática al principio y al final de cada episodio. No lo olvidéis y no os las perdáis para que podáis entender la historia mucho mejor. Bien, ahora sí que sí, podemos comenzar ya nuestra misión. Lo primero que vamos a hacer es coger a nuestro amigo Víctor Gusev. Y a estos dos de aquí los vamos a llevar al fondo del flanco izquierdo. A partir de aquí es cuando se separan nuestros caminos, amigo Rotislav. Gracias por liberarnos. Bien, ya los tenemos en movimiento. Mientras tanto, nosotros lo que tendremos que hacer es llamar la atención de absolutamente todos los enemigos del mapa. Incluido el titán de Maxtun. Que esto va a ser muy chungo, ya sabéis que es indestructible. Y la única forma que tenemos de retenerle un poquillo es con el helicóptero. Que evidentemente tendremos que sacrificarlo también. O igual conseguimos destruir al titán. No lo sé, ya veremos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es coger a estas unidades de aquí. Vamos a formar un pelotón. El francotirador va a ser otro pelotón. Y estos de aquí, de momento, serán el pelotón 2. Y que se queden agachaditos por esta zona. Que avancen un poquito más. Pero que no disparen. Es muy importante que no disparen. Por aquí tenemos los primeros enemigos. Vamos a cruzar hasta ellos. Mientras tanto, con el pelotón 2, lo que tendremos que hacer es cruzar el río helado. Y llegar por nuestros propios medios hasta el submarino. Con suerte, todas estas unidades irán a por nosotros. Así que ya veremos cómo se desarrolla la misión. Vale, ya tenemos apuntando por la espalda a estas unidades de aquí. Vamos a tirarles una granada para matar el máximo posible. Sin que se den cuenta. Vale. Y ahora disparad. Vale, muy bien. Salid de allí. Rápido. Fuera de ahí. Poneros a cubierto. Os están disparando los de allí. Este francotirador que se posicione por aquí. Más o menos. Un poquito más atrás. Vale, fuera de allí todos. Venga. Aquí. Ya habéis llamado la atención un poco. Habéis matado a uno más por esa zona. Tú ya puedes disparar. Francotirador. ¿Dónde estás? Vale, a ver. Hay demasiados árboles por esta zona. Vale, asoma un poquito. Muy poquito. E intenta matar unos cuantos de aquí. Para poder despejar la zona del río. Uf. Le he reventado la armadura pero no... Oh no, tío. Me lo ha matado. Vaya mala suerte. Bueno, pues nada. Necesito el otro francotirador. Venga, desplegaros por aquí. Este francotirador que se posiciona aquí ya. Venga. Rápido. Necesito un segundo tirador. Mientras tanto, vosotros seréis ahora el pelotón uno. Desplegaros por aquí. Habéis visto que la nueva armadura del nuevo orden mundial es súper fuerte. Porque el rifle que tenemos es un rifle antibilindados. Así que imaginaros. Vale. Con este creo que vamos a poder matar un poco más. Estamos mucho más lejos. A ver si no se mueven. Vale. Ese se ha llevado la hostia del siglo. Vale. Perfecto. Se pondrá un poco a cubierto. Mientras tanto, por aquí vamos desplegando nuestras unidades. Vamos a ocultarnos por aquí. Venga. Tú por aquí. Tú por aquí. Eh... Rotislav. Colócate aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Vamos a intentar defendernos por este área. Vale. Va bien de vida. No le están dando. Están dando en la zona de arriba. Es que esta zona es muy elevada. Así que nos va a venir genial. Es para este. Vale. Muy buena. Muy bien disparado. Vale. Por aquí cómo vamos. Estamos matando a las unidades que hay por esa zona. Vale. Mucho cuidadito. Vale. Este casi me lo matan. Eh... No tengo botiquines. No. Vale. Pero este creo que sí tiene botiquines. Sí. Este tiene botiquines. Llévale un botiquín a tu compañero. Tú acércate por aquí un poco. Este se encarga de vigilar esta zona. Para que no avancen hasta el francotirador. Porque como podréis ver. Hay unidades que están ya avanzando. Vamos a darle un botiquín. Solo uno. Se quiere llevar los dos. Venga. Llévate los dos. Cúrate. Y anda. Estás muy mal herido. Vale. Vente hasta aquí. Mátalo. Vale. Muy bien. Allí arriba. 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 Bueno. Encárgate de esos. Tú encárgate de este de aquí. Vale. Muy bien. Venga. Sal de allí. Venga. Corre. Vale. Muy buena. No sé quién ha matado a ese. Pero lo ha hecho genial. Vale. Tendremos que defendernos en este área. Nosotros solitos. Vale. Mucho cuidado. Rotislauf está aquí. Este que se coloque por aquí. Ahí. Muy bien. No tengo a tiro a ese. Vale. Colócate ahí como tirador. Franco tirador sigue en pie. Ha matado a varios. Vamos a seguir matando a los que hay cerca de... Del río. Se ha movido justo a tiempo. Madre mía. Vale. A este. A este. No. A este no tenemos tiro. Sigue disparando a este. Bueno. Pues tú. Franco tirador. Sigue disparando. Intenta matar el máximo que puedas. Mientras tanto nosotros nos estamos defendiendo muy bien por esta zona. Venga. Sigue disparando. De momento solo estamos matando a los que hay en este área. Y unos cuantos que se están acercando. Pero el fuerte está aquí. Por cierto. Hay que subir este al titán. Venga. Ya lo tenemos subido. Y el resto de unidades pues aún siguen en la otra zona. Así que tenemos que tener aún mucho cuidado. Vale. Por aquí. Este no ha avanzado. Se ha quedado uno solito. Hay que aprovechar eso. El titán. Vale. El titán se está moviendo. Vale. Ahora sí que hay que tener muchísimo cuidado. En cuanto veamos que el titán se mueve. Tendremos que avanzar nosotros con el helicóptero. Que vamos a arrancar ya motores. Venga. Vale. Avanzado hasta aquí. Hasta aquí. Despacito. Por aquí lo tenemos bastante controlado. Pero como se mueve el titán. Estamos jodidos. Muy jodidos. Bueno. De momento lo estamos haciendo muy bien. Siguen acercándose un par de soldaditos más. Pero no pasa nada. Vamos a coger al francotirador. Y vamos a disparar a estos de aquí. A ver si conseguimos atravesar la corazo del camión este. No. No lo conseguimos. Este hay que matarlo. No hay tiro. Este tampoco hay tiro. Y estos como están ocultos. Vale. Muy buena. Muy buena. Le ha dado en todo el brazo. Uf. Es que este no hay tiro. Mira desde donde estamos disparando. Es que la distancia es brutal. Desde aquí hasta aquí. Vale. Poquito a poco van avanzando. Pero no se acercan del todo. Y el titán de momento se mantiene ahí con cautela. Vale. Aquí teníamos otro soldado. Venga. Colócate por aquí. Y este lo vamos a llevar hasta aquí. Venga. Túmbate aquí. Junto a este. Los dos tumbaros. Sois mis tiradores. Vale. Colocaros por aquí. Perfecto. He visto un soldado por esta zona. Vale. Se está retirando. Hay que seguir matando a los de... Del río. Porque si no los matamos no podremos avanzar. Estos son prioridad uno. Vale. Este tenemos tiro. Uf. Hemos fallado. Mierda. Vale. No se ha dado cuenta. Vale. Muy buena. Ahora sí. Ahora este. Y ahora hay que matar a este. Es que la armadura del camión... Vale. Muy buena. Por fin la hemos atravesado. Vale. Ese está muerto. Vale. Vosotros. Fuego. Fuego. Que lo tenéis encima. Lol. Nos ha avanzado. Menos mal. Vale. Hay otro más avanzando. Mucho cuidado. Vale. Despacito. No lo has matado, amigo. Vamos a lanzarle un cuchillo. Uf. Hemos fallado. Vale. Vamos a lanzarle otro. Vamos a probar a lanzarle otro cuchillo. Pero si fallamos... Tendremos que avanzar y disparar ya. Vale. Muy buena. Lo han matado. No han llamado la atención, ¿verdad? Vale. Perfectísimo. Ahora tendremos que echarnos la carrera hasta el otro lado. Venga. Corred. Daros prisa. Qué forma más extraña de correr. Corred bien. Por Dios. Ahora sí. Joder. No me gusta esa forma en la que corríais, ¿eh? Era muy antiestética. Vale. Están enviando más exploradores. Vale. Ocultaros. 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 Vale. A este creo que lo vamos a matar con el francotirador. No. Está muy lejos. Oh. Le hemos dado. Puta armadura. Vale. Ahora sí. Eso no ha sobrevivido. Vale. Siguen enviando tropas. Nosotros estamos en posición defensiva. De momento no nos han enviado al titán. Así que genial. Pero tendremos que llamar la atención del titán. Porque si no, no podremos avanzar. Y estos están avanzando poquito a poco. Pero necesitamos que avancen mucho más. Vale. Ahí hemos fallado. Necesito que este se haga con el camión. Y vamos a formar aquí un muro. Pero para formar el muro necesitaremos limpiar la zona. Así que vamos allá. Venga. Venga. Todos al ataque. Vale. Muy bien. Tú por aquí. Venga. Los dos. Atacad. Uf. Me ha dejado a nada de vida. Y este es el que está sin botiquín. Venga. Sentaros por aquí. Por aquí detrás. Que como nos dispare la ametralladora del coche estamos jodidísimos. Necesito el francotirador aquí ya de ya. Hay que matar al artillero. Vale. Nos retiramos de esta zona. Vale. Ahora podemos coger el camión y lo vamos desplazando hasta la zona que queríamos llevarlo. Cuidado con estos árboles indestructibles. Vamos a colocarlo justo aquí. Perfecto. Vale. Sal del camión. Y nuestro sniper ya está en posición. ¿Verdad? Vale. Súbete un poquito más a la cima. Por aquí. Más o menos. Y tú colócate justo aquí. Aquí estás perfecto. Y vosotros vamos a ir desplegándoos también. Pero en esta zona. Volved aquí. Vale. Apunta al artillero. Hay que matarlo como sea. Bien. Vamos allá. Vale. Creo que si matamos al artillero vendrá el titán. No estoy muy seguro. Mira. Se está girando. No. No falles. ¿Cómo me estás fallando amigo mío? Venga. Apúntalo. Apúntalo tú mismo. No puedes fallar. Tienes que matarlo sí o sí. Ya están llegando más refuerzos. Ay. No, tío. Tienes que matarlo. Sigue fallando. Joder. Vale. Vosotros. Desplegaros. ¿Lo ha matado? Genial. Ya está. Artillero derribado. Vale. Mucho cuidado. Llegan tropas. Vale. Todos al ataque. ¿Por qué? Vale. Vosotros dos por aquí. Fuego todos. Este está a punto de morir. Rotislav. Por aquí. Rápido. Escucho un coche. Mierda, mierda, mierda. Otro coche. No. No, 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 no. A este tienes que matarlo tú. Como sea. Vale. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Os va a matar el coche. A no ser que tengamos una granada. Que la tenemos. Ja, ja. Esto no te lo esperabas. Mierda. Sí se lo esperaba. Se va. Joder. Vale. No sé qué cojones está haciendo. Vale. Ahora sí. Ahora sí que estás jodido. Hasta luego. No. Mierda. Se me ha ido muy lejos la granada. Vale. Tú tienes granadas. Tú tienes granadas. Perfecto. No sé qué es lo que está haciendo. Pero que se esté quieto. Por Dios. Vale. Ahora sí. Perfectísimo. Ya está. Colocaros por aquí. Que creo que viene el titán ya. Venga. Vamos a desplegarlos un poquito más para atrás. Mierda. Sí, sí. Se está avanzando el titán. Vale. Ha cubierto todos. Todos ha cubierto. Francotirador. Tú también. Venga. Fuera de ahí. Sal de ahí corriendo. Bueno. Pues parece ser que es hora de llamar al helicóptero. Se está acercando demasiado. Vale. Se ha quedado quieto por aquí. Vamos a aprovechar eso. Unidades han enviado pocas. Así que no pasa nada. Vale. Es hora de traer el helicóptero. Vamos a intentar hacer lo posible. Allá vamos. Lo tenemos a tiro. Fuego a discreción. Vale. Primer bombardeo. Efectuado. Mierda. Cero bajas. Uf. Maniobra evasiva. Vale. Nos preparamos para la segunda pasada. Si las bajas son negativas. Nos vemos obligados a chocar contra él. Impacto confirmado. Bajas. Negativas. Mierda. Vale. Pues ya sabéis lo que tenemos que hacer aquí señores. Para llamar la atención de todos estos soldados. Al ver que su titán ha caído. Pues tendremos que chocarnos con él. No nos queda otra alternativa. Allá vamos. Impacto confirmado. Baja. Negativa. Dios. No. Joder. No nos lo hemos cargado. Madre mía. Ahora sí que estamos jodidos. Bueno. El lado positivo de que estén llegando todas estas unidades. Es que esta zona ha quedado totalmente limpia. Vale. Mientras nuestros amigos resisten. Nosotros vamos a seguir avanzando. Venga. Corred. Vale. Tendréis que aguantar como podáis. Vamos a desplegarlos. Uno por aquí. Otro por aquí. Oh. No. Mierda. ¿Quién ha caído? Vale. Qué susto. Creía que era Rotislav. Habéis visto lo que ha durado. ¿No? Vale. Venga. Cubierto. Cubriros con la roca. Este por aquí. Un poquito más atrás. Francotirador. Este por aquí. Joder. Ahora sí que estamos jodidos. Vale. Te han quitado muchísima vida. Están llegando demasiadas tropas. Vale. Venga. Corred. Es vuestro momento. Si no lo aprovecháis. Van a morir en vano. Venga. Corred. Vale. Muy bien. Venga. Seguid avanzando. No os paréis. ¿Cómo va esto? Vale. Muy bien. No hay nuevas bajas. Colócate por aquí. Francotirador. Venga. Corre. Pues ya habéis visto. Tenemos el camino totalmente bloqueado. El titán este está aquí. Así que el submarino, lamentándolo mucho, tendrá que partir sin nosotros. Solo podemos llegar con estos de aquí. Venga. Vale. Muy bien. Venga. Seguid avanzando. Vamos allá. Vale. Muy bien. Venga. Allí el franco izquierdo. Encárgate del derecho. Mierda. Este me lo van a matar. Este va a morir. Agachaos. Uf. Este ha muerto. Vale. Tú. Fuera de ahí. Fuera de ahí ya. Venga. Los dos. Este también va a morir. Me cago en la hostia. Y no tengo botiquines. Bueno. El franco izquierdo ha quedado limpio. Vale. Venga. Avanzad. Vamos a avanzar un poquito a distancia. Para que no nos tengan a tiro. Vale. Por aquí parece medianamente seguro. Vamos a coger las granadas del cadáver. Porque nosotros no tenemos. Y vamos a intentar hacer algo. No sé cómo lo conseguiremos. Vale. Este se está curando. Lo cual es malo. Hay pocos soldados. Con suerte el coche también ha avanzado. Y tenemos a todas las tropas desplegándose. Siguen avanzando por este área. Vale. Vamos a ver si podemos tirar una granada. Vale. Por ahí. Perfecto. Vamos a tirarla por esa zona. Vale. Muy bien. Dos menos. Uf. El trabajo que están haciendo aquí es genial. Y este mirad la vida que le queda. Está a punto de palmarla. El francotirador. Creo que desde ahí no tiene tiro. Sí que tiene. Vale. Si vienen más soldados pues ya sabes. Bueno. Como estáis viendo siguen llegando refuerzos del nuevo orden mundial por ambos flancos. Así que esto va a complicar muchísimo las cosas. Vale. Estad quietitos que de momento no os tienen a tiro. Os tienen rodeados pero no a tiro. Y si avanzan ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno. Mientras tanto por aquí a ver cómo va la cosa. Se han relajado bastante. Puede ser que nos hayan dado por muertos. Lo cual es muy bueno. Vamos a coger el botiquín para curar a nuestro compañero. Vale. Aunque de todos modos tienen autoregeneración. Como podréis ver va muy despacito. Pero tenerla la tienen. Venga. Tú por aquí. Tú coge las granadas y el botiquín. Vale. Estaba cogiendo la armadura pero me la he quitado. La acabo de quitar porque si recordáis. Todas las armaduras. Cuando se quitan del cuerpo de uno de los hombres de Rusia. Egor Ivanov activa automáticamente la autodestrucción. Así que por esa razón no podemos cogerlas. Vale. Venga. Sigue avanzando. Vale. A este podemos lanzarle un cuchillo. Joder. Hoy no estás muy fino tú con los lanzamientos de cuchillos. Tira otro. Vale. Muy bien. Ese sí lo has dado. Pero se han dado cuenta. Entonces ¿de qué me sirve ser sigiloso? Vale. Avanzo un poquito. Por aquí ¿cómo vais? Vale. Avanzan demasiados. Y ya no tenemos granadas. Mierda. Vale. Ha cubierto el Rotislav. Por aquí. Este amigo. Tiene que disparar ya. Vale. Muy bien. El francotirador está haciendo lo posible. Rotislav. Por ahí. Que no te vea el titán. Vale. Venga. Rápido. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Venga. Ya nos queda Rotislav y dos soldados más. Vale. Venga. Sigue avanzando. Vale. Bajad por aquí. Tú. Cúrate. 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 Te cubro. Te cubriré un poco. Vale. Este tiene el casco y la armadura. Así que. Mirad. Ping. Vale. A ver. Tú. Ah. Mierda. Por aquí ¿cómo vais? Aún tenemos a este. A este y a Rotislav. Estamos aguantando bien. De momento. Uf. Mierda. Mirad todos los cadáveres de los soldados del nuevo orden. Estos están aquí campeando. En cuanto asomemos nos revientan. Ya se han curado. Venga. Hay que seguir avanzando. Vale. Vamos a avanzar un poquito. Poquito a poco. Si conseguimos pillarle la espalda a este de aquí. A estos de aquí. Pues podemos tirarles una granada. Mierda. Este no se ha visto. Vale. Desde aquí parece ser que no nos ven. No. Genial. Vamos a aprovechar el desnivel. Y les tiramos una granada. Ahí os va. Vale. Perfectísimo. Han caído los tres. Vale. Genial. Zona despejada. Submarino. Por favor. Sube ya. Vale. Ya tenemos aquí al submarino. Venga. Vámonos. Vámonos de aquí. Venga. Hay que subir. Rápido. Rápido. Uf. Nos están disparando. Venga. 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 Subiros. Venga. Nosotros nos vamos ya de aquí. Y vamos a intentar seguir resistiendo con Rotislaw y con los pocos hombres que nos quedan. La felicidad de Rotislaw y con el vida de Rotislaw y con el cuerpo se nos quedaron en el lugar. Rotislaw Axenov cayó abatido sobre la fría nieve. Pero lo único que sentía era felicidad. La felicidad de saber que para él todo había acabado. Cumplió con su deber hasta el final, y ahora su conciencia estaba tranquila. Por fin, podría descansar en paz. Mientras tanto, el submarino se puso rumbo a Corea sin que nadie lo viera. Rusia haría pública la muerte del exgeneral Rotislaw Axenov el día siguiente, amenazando con ello a todos aquellos que tuvieran alguna intención de sublevarse. Además, el nuevo orden mundial ahora contaba con la gran ventaja de que Egor Ivanov había finalizado su satélite indestructible, el Ojo, y ahora podría verlo absolutamente todo desde el espacio. El satélite tardaría un día en llegar hasta su posición orbital, pero en cuanto lo hiciera se adelantarían a todas las estrategias enemigas, sabrían con qué armamento cuentan, y lo más importante, ubicarían el colosal inhibidor coreano e iniciarían una ofensiva para destruirlo. Si el inhibidor cae, Egor Ivanov tendría vía libre para invadir Corea con su ejército de organismos cibernéticos. Gracias. Gracias. Gracias.